Yo creo que son desafortunadas las declaraciones de la Presidenta porque ella condiciona el retiro a la querella, entre otras cosas, a que se reconozca que se le trató de dar un uso político. Yo entiendo que la revista Incomode fue la que hizo la denuncia original en el caso Cabal. A todos nos molesta cuando aparecen artículos de situaciones que no están confirmadas y que a veces causan daño, pero yo creo que ahí no hay que atacar al mensajero. El problema es de quien filtra y filtra sin revisar y no del medio de comunicación que está haciendo su trabajo. En el origen la querella está equivocada, se hizo de la peor manera, ni siquiera avisándole a los supuestos testigos, involucrando a la moneda, al segundo piso como testigo, o sea, está todo mal planteado. Yo creo que la Presidenta debería retirarla y sin pretender ninguna condición a cambio porque lo que corresponde acá es, si ella quiere actuar penalmente, es hacerlo respecto de quienes hacen las aseveraciones que fueron filtradas a la prensa.